Torito Tienes que entender Ya te olvide Mi alma ya no llora Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? No quiero revivir las tantas cosas Que causaron mi derrota Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? Y ahora estoy feliz sin tus amentos Y tus falsos sentimientos Dímelo ahora Me siento atrapado De tu celo de un extravo Perdido en todo lo que tenías a mí Porque sigo buscando Lo que el tiempo ya se ha llevado Olvídame a mí como te olvide a ti Tú sabes muy bien Que yo te amé Sobre todas las cosas Tienes que entender Ya te olvide Mi alma ya no llora Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? No quiero revivir las tantas cosas Que causaron mi derrota Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? Y ahora estoy feliz sin tus amentos Y tus falsos sentimientos Dímelo ahora Tú sabes muy bien Que yo te amé Sobre todas las cosas Tienes que entender Ya te olvide Mi alma ya no llora Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? No quiero revivir las tantas cosas Que causaron mi derrota Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? Y ahora estoy feliz sin tus amentos Y tus falsos sentimientos Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? No quiero revivir las tantas cosas Que causaron mi derrota Dímelo ahora ¿Por qué estás aquí? Y ahora estoy feliz sin tus amentos Y tus falsos sentimientos Dímelo ahora 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 Dímelo ahora